cuando cuando usted estaba chiquita dice todavía 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 se echaba su es que el único que no lo pudo ver así fue mi hermana él tiene 18 años digamos que tiene como 19 años que no toma mi papi o mamá como 25 años yo sí me acuerdo pero ay dios nosotros para él era nosotros lo agarramos de ella para jugar como nosotros estábamos así como estas dos niñas como la de la mariela y la niña yo quizás tenía como cuánto como unos 5 como 4 años como 4 y la mariela quizás como como 10 años 2 años por ahí así entonces yo sí me acuerdo yo también me acuerdo que una vez se se cayó por la casa en un borde por ahí sí me acuerdo cuando y cuando le pasaban diciendo que estaba con otra tomando niña no cuando me estaba recién acompañada con él fue que me barajustó para el naranjo como cuatro días que tenía que me había acompañado con él cuando se fue que había la fiesta de hoy la fiesta de el naranjo barajustó se fue como cuatro días para allá y yo le dije que estaba con la cuñada yo pues vino un hombre y me dijo fíjese me dijo que ay eliel me dijo y hasta con otra mujer me dijo ah de veras yo no le hice caso si no le hice caso ni nada pues no cuando como él salía a jugar pelotas pero cada vez que pasaban los jugadores me pasaban chingando como estaba con aquella mujer con aquella bicha que no sé qué bueno yo me quedaba callada no le decía nada bien hasta el fin de tanto que les tapé la boca que les dije bueno Inés hombre pues le dije yo y que mujer es pues le dije yo ya no me volvieron así les dije Inés hombre pues le dije yo que tiene pues ya no me volvieron a decir nada es que ellos lo que querían era ver que usted se enojara y que yo me enojara y quizás que me tocara pelear con él pero no yo celosa nunca y cuando porque en veces en las narices me las ponían y cuando va y cuando va y aquí allá abajo cuando vivía allá que eran novios todavía pues y se miraban ahí por los colos de mango que yo le di palabra que me iba a venir con el juez ese día me iba a venir de escondida pues entonces pero ya hasta ese punto todavía no tenía permiso para para ir a visitarla a la casa usted bueno bien él llegaba pues pero esa vez que yo quedé que me iba a salir con él ya no me salió y entonces ese día bajó una gran creciente porque fue un invierno y dice que ya se lo llegaba de regreso que yo no salí se llegó a las 12 de la noche y yo no salía agarró camino y aquel y yo crecido dice que ya se lo llevaba algo chupado iba de la guaja que no estaba lloviéndole yo me voy a ir delante de mi mamá yo le voy a decir a mi mamá como era mi mamá ya le había dicho que yo lo quería y me dijo mi mamá mira hija si lo querés ahí ve pues gracias yo delante de ella salí con mi tana tío vaya no ella no quería ni nada ni nada quiere decir que me iba a quedar buscando alguna cosa no delante de ella vaya me dijo y a ti vos lo querés andar pero ya sabes lo que es que es bolo me dijo vas a sufrir pues un hermano no me dijo ay me dijo como bueno yo me di cuenta que él vivía con otra señora que tenía otra señora y que la señora había dicho que solo me estaba queriendo conocer para matarme ella no sabía con quién él andaba también quería conocer a mí no me conocía quién era vino mi hermano me dijo mira lo que estás cachando que esa mujer te va a matar pues que me mate y cuando me peleaban de que me agarraba cuando yo estaba chiquita decir vos que me agarraba uno y me agarraba el otro pero yo era con una señora que le decía que me quitaran y quitarle a la hija y quitarle a la niña a esa mujer pues si quería que a mí me echaran y que me quería quitar esta chiquita este pedazo de gente pues entonces vino la señora a la hija a echarla le dije quitarle a la niña aquí te la voy a criar yo pues que el trataba más de quitarme la que yo ni irla a traer una vez donde la hermana de él había ocular y yo la fui a sacar de escondida de él porque él me echaba él me decía usted se me va para la casa con la bolsa pero nunca me pegaba usted se me va para la casa porque se que tenía la otra mujer que él si va a estar para pasar estos cuatro días allá con la señora fíjense que ese es un aguante y en realidad pues si mi mamá no le hubiera aguantado eso pues nosotros tal vez no hubiéramos crecido con el amor de un padre porque la verdad mi papá pues para nosotros ha sido un gran papá él se ha sacado a la vez él se saca el bocado de la comida de la boca por darlos a nosotros nosotros no tenemos ninguna queja es como mi mamá pues mi mamá ha sido una gran mujer para nosotros nos ha ayudado en todo lo que ha podido en todo ella nunca nos dice no en todo ella siempre nos apoya mi papá entonces para nosotros pues ha sido unos padres excelentes que Dios nos dio pero por lo que ustedes están oyendo pues ella le aguantó bastante y gracias por lo que ella aguantó pues nosotros crecimos en como Dios pero quizás porque nunca le levantó una mano para golpearla así que no allí si quizás si nunca solo si se le hubiera pegado algún día si ah entonces ahí quizás no le aguanto hasta ahí quizás no es que recuerde que ya eso ya es por departe porque pobreza puede aguantar uno pero menos bolas porque si la verdad que mi tortillita nunca me faltó yo decía vaya de todas maneras porque otra vez no hubo una cipota por ahí me dijo que me dijo usted me dijo no sabe que eliel me dijo ya tiene una cipota en Parasucia de 15 años me dijo ah de veras me dijo que era atenta le dije yo bueno yo lo le dije a eliel mire que es ella cipota ay como él entonces no había conocido las cosas que Dios era algo de bocado ya dijo la mala palabra para ella esta ya le voy a reclamar como que ella me ha visto que no se que pero hasta ahí llegó ya nunca lo tuve ni a Berta peleando y ya cuando estas cipotas quisieron andar ya de alegre ya la escuelita ay dios guarda esta como que eran de los chuchitos cuto ya en la escuelita cutiquito ya hay 10 de lo que... ni a Berta y cuando cuando usted se dio cuenta que yo le hablaba a la Mariela ¿usted se dio cuenta hasta que yo fui a pedir permiso por ella o antes? yo antes no me daba cuenta no había notado ni la Mariela lo había comentado ayer no me había dicho tampoco nada Ay te decía mi hija que es cristiana Solo en la iglesia quería parar Solo en la iglesia quería ir No pero es que nosotros con René Cuando no fue mucho tiempo que pasamos Mariela y no le había dicho a su mamá Si no me acuerdo de René Pues si no teníamos mucho tiempo No es que yo fue mejor una prima le había dicho No le había dicho a su mamá Que yo iba a llegar a pedir permiso No No le dije No que usted no lo sacara a pura escoba No que es que el no me dijo tal día voy a llegar Le dije bien le decía Cuando fue a pedir permiso por Castillo Si sabían Pero cuando fue a pedir permiso Y no veníamos de la iglesia cuando de repente Me dijo usted ah yo voy a ir a pedir permiso Si porque Le decía yo a Mariela Le decía yo a Mariela y no sé por qué Mariela Yo quiero ir a pedir permiso por usted Porque no quiero andar así pues Que la gente me vea con usted Y sin que sus padres lo sepan Va este Deme tiempo Va está bien Quince días En quince días Va ya Pasaban Pasaron Y ella nunca se animaba No sé por qué Mariela no se animaba Pero yo hasta la vez decía Pero bueno Bueno decía yo Este Ella quizás ya le tuvo que haber dicho ¿Y qué? Tartamude llegó hablando Le nia Berta No 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 tartamudeaba No tartamudeaba yo No Es que no Si algo todo Pufo Si algo pálido No fíjense que Fíjense que Este No deja uno de sentirse nervioso Pero yo siento que es normal Pues acuérdense que Es algo que Bueno para mí Es algo que Que este Muy importante Y Y todos lo hemos pasado en la vida Todos lo hemos pasado en la vida Que algunos lo han pasado Algunas dos veces O tres veces Pero Todo Nos pasó por primera vez Y Se pone nervioso uno ¿Y qué pensaba Nia Berta De mi persona Usted Cuando yo llegué ¿Y ese bichito Raquitico Esa la madre Ella le gusta Ah no Pero lo vi Que mi mami Decía Pero por lo menos Se va a juntar El frigol Con el arroz Eso Que decía yo El frigol Con el arroz Lástima Que no Ya no pregúnte Mejor pregúnte Le puede Si Si Ya Ya Este Vean La Nia Berta Se dio cuenta De en esa noche Estaba Iba a tronar Y relampaguear Y todo No 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 que lo vio mi papi La vez que nos sorprendió Que te dijo a vos Que yo andaba Con este Con ese bicho Cuando te contó Que nos había visto Besándolos En la noche Cuando relampagueó Que yo andaba Con ese bicho Pues si Porque era un bichito No Diez y siete años ¿Y allí Que decía usted Nia Berta Ay yo ahí Le dije Con bicho se acuesta Un piado amanece Se va a hacer La pacha Entonces despira De un solo Si despira De un solo Ya pagamos 15 minutos Ya casi Que me quedo Si ya casi Nos despedimos Y este Ha sido una tarde Muy bonita Y este Le agradecemos Y le agradecemos A la niña Berta Pues todo Su buen humor Su buen humor Y eso pues Muy importante Y te han quedado Muchas cositas Para seguir platicando Porque Este O le podemos Hacer esa pregunta Que como veía A ella Al nene Cuando llegó A pedir permiso No lo veía Algo tembloroso No fue a pedir No fue a pedir No Que de lo de nosotros Fue algo bien Este fue un romance No fue a pedir permiso Pues No yo di un solo Pero fui ahí Entre la niña Berta Ya el di un solo Me lo llevé Con toda esta Niña Berta No fue a pedir permiso El nene No No es que ¡BECIJUELULA! No es que La cuestión fue Si Yo llegué Nene Y no usted me dijo A mí Que usted Vido a pedir permiso Nene Que si Lleva Niña Berta Yo solo llegué Pero ¿Cómo Yo no le llevo Al mandado? No es que La verdad Que nosotros Fue algo Algo Este No es que La verdad Que lo de nosotros Fue algo Así rápido Porque La cigüeña Llegaron Lo que se toque Ajá Fue una sorpresa Entonces cuando yo Vi Entonces Digo ¿Para qué Voy a pedir permiso? Ajá Entonces En nosotros No hubo Eso De ir a pedir permiso Ni nada Sino que No se Entró Yo bien Me acuerdo Que mi mamá Iba a hacer Bastante Masa Porque Como Entonces Le daba Fresco Fresco De masa Y así Joaquín Lo cortó Sí Le hacía Chilatillo Porra Chilatillo Y qué Le dices Pero mucha Sale Por día O en la pobre Y ese día No hay como hacer Porque ya Le acaba La tortilla Rapidito Bueno pues Con esta alegría Y con esta sana Diversión Esperamos Amigos Suscriptores Que a ustedes Que están Encerraditos Allí En sus casitas Esperamos Verles llevado Este Alegría Y verles Sacar una sonrisita Por ahí Con todo el humor Que tenemos por acá Y pues Este Yo confío En que si Así ha sido Y se hayan podido Desestresar un ratito Así de que Pues no sé Qué puedan decir Ahí los muchachos Ya para despedir Este video No pues Que muchas gracias Por estar ahí Apoyándolos Bueno yo me incluyo Porque ya hoy Me he incluido En esto De aquí De la casa ¿Verdad? Exacto Entonces Que Dios los bendiga Y que los cuide Y que como les digo Pues ahí Hoy Como pongan La casa patas arriba Hoy que tienen lugar Y este Y que Que se suscriban Los que no lo han hecho Y que apoyen Pues a este canal Que ya Pues ustedes Nos ven Y ya hemos hablado Muchas veces De que de ustedes Exactamente Y que le den el 10 Siempre al video Ajá Y el like Dijo Jeremia Ya algo así Algo a la Rapidón ¿Qué le puede decir A los amigos suscriptores? Pues que gracias Y a los amigos suscriptores Pues que estuvieron pendientes Desde el primer video Que grabamos Hasta este Pues que es Termino de serie Así es pues Me siento muy alegre Pues que he compartido Bastante con ustedes Y decirle a los amigos suscriptores Que no se me aburran Allí pues Porque estamos haciendo Videos así Pues en casa Debido a lo Pronto va a pasar Esta tempestad Claro que si Primero Dios Saluditos Bueno bueno Niaberta Y ustedes niaberta Ya para terminar este video ¿Qué les puede decir A los amigos suscriptores? Yo les estoy diciendo Que Dios me los bendiga Me los cuide Y que lleven en oración Esta epidemia Que está pasando Que primeramente Dios Vamos a salir adelante Que esto va a ser terminado Primero Dios que si Al igual que yo Agradeciéndole primero A Dios Porque nos dio la oportunidad De poder grabar Y también Deseándole a todos Los amigos suscriptores Muchísimas bendiciones Y también agradeciéndoles Por estar viendo Nuestros videos Y siempre Haciendo la invitación Que compartan Nuestros videos Con amigos Y los que nos han Suscribido Suscriban Bendiciones para todos Bueno Y así pues Con esta alegría Vamos a despedir este video Y nos vamos a ver Hasta la próxima Serie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!